¡Escuadra! Amor, por siempre yo te vi Amor, te quiero para mí Amor, si llegas a cambiar Muy fácil podría yo morir Amor, te pido por favor Que no te olvides jamás de mí Sabes que tú eres la chiquilla Que le da alegría a mi existir Amor, te pido por favor Que no te olvides jamás de mí Sabes que tú eres la chiquilla Que le da alegría a mi existir Y sabes, te quiero Te quiero solo para mi chaparrita ¡Escuadra! Amor, te doy mi corazón Amor, te deseo compasión Amor, te quiero demostrar Que mi amor Por siempre tú serás Amor, te pido por favor Que no te olvides jamás de mí Sabes que tú eres la chiquilla Que le da alegría a mi existir Amor, te pido por favor Que no te olvides jamás de mí Sabes que tú eres la chiquilla Que le da alegría a mi existir ¡Au!